Para la hija, bonito y hermoso, entonces baila suavecito señor, la hija, la hija, toca bonito Raúl López Corre mi niña, quiero verte sonreírse Yo soy tu padre, quien te ama y quiere verte siempre feliz Dame tu mano y camina junto a mi Para cuidarte y consentirte, toda la vida estar junto a ti Pero yo sé que un día, como alondra volará Por muy lejos que vaya, papi siempre te cuida El amor del padre y la hija, amor Para mi niña Colombia, de su papá Raúl López, con amor Para mi niña Colombia, de su papá Raúl López Aunque no me quiera, aunque no me quiera Esa niña me ama, me ama, músico Señora Gloria, de parte del chaval De que se piensa Con amor Basta, de parte del chaval De la hija, amor Y con amor Esa niña me ama, vos De la hija, amor Y con amor Samasta, chica 33, exótica, tila la naturaleza, robin poca de santa amarilla de tibita, marco, reyesita carco, ¡Felipillo! ¡Saltión! ¡Aniso! Aunque tu papá sea borracho, ningún gobierno Re mi niña quiero verte Soy tu madre Pero yo sé que un día Todo al hombre abonará Vete a la cámara, no te probó Vete a la cámara, papi siempre te cuidará Amor Para mi niña en Colombia De su papá Raúl López con amor Aunque no me quieras, aunque no me quieras Para mi niña en Colombia De su papá Raúl López con amor ¡Qué bonito! ¡Yanchi! ¡La hija de pelos! ¡Yanchi! ¡Con Marcillo Rojas! Raúl López de salud, hermanito ¡Esta música se va hasta San Salvador al Vento! ¡San Salvador al Vento! ¡Escojo! ¡Con la trompeta sabrosa! ¡Vene, no fuente! Oiga que bonita letra para la hija Corre mi niña quiero verte sonreír Soy tu madre quien te ama Y quiere verte siempre feliz ¡Qué bonito! Dame tu mano y camina junto a mí Para cuidarte y consentirte Que la vida estar junto a ti Pero yo sé que un día Lobito Pacero Palombra volará Por muy lejos que te vacías Año papá la hija Y de ver a mi amor Gracias papá Dios Un poquito un espacio Diosita y hoy nos acompaña Porque esta es la Fania Esta es Fania 97 Sean totalmente bienvenidos Colombia ¡Colombia! 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 El impresionante Omar Rojas ¡Fania! Omarcito Rojas Echa pa'lante mi hermano Desde Colombia te lo dice Hugo Molina Vamos a poner un tema bonito Para empezar a movernos sabroso Para Pepe Mix y su rojita organización Matanceros Que nos acompaña Y mira Que chulo Que chulo es Colombia El impresionante Omarcito Rojas ¡Fania! Echa pa'lante mi hermano Desde Colombia te lo dice Hugo Molina ¡Dice! Impresionante Soy un montón No hay mucho sentido Para mi amigo Hugo Molina Desde Colombia Impresionante Soy un montón Omarcito Rojas ¡Fania! ¡Fania! Echa pa'lante mi hermano Marianita Vistica Desde Colombia te lo dice Hugo Molina ¡Y llegó el gol! ¡Fania! 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 Impresionante ¡Bonito lo bonito! ¡Solido, solido! Un amor De mi mano Se escapó Y cada razón Por la que me dejó Suavecito, suavecito Lo dijo a Dios Ni las obras Año noventa y siete Solo el dolor Esta noche Mi corazón Dignastía y barra Pero San Juanito Mi estimación Escuchando a Faria De aliviarme Con otro amor ¡Fania! 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 Solo Que quedó Solo El famoso Choco Kevin Inflamista Van en San Juan Y el famoso Kevin Porque el aracón Es arancón Hoy y siempre Contigo Salido Oye el latino Mi hermosa heredita Y llegó la Fania ¡Fania! Mira nada más Impresionante Solo dos años 97 Y ya para el club de líderes Que nos acompañan Vamos Para el Milkaus Su funda de pancitas Bienvenidos a A la ciudad Por donde quedamos Todas las familias galvanas Que nos acompañan A la imagen Mi primero Fabis De este mano Échale Fabis Fania Fan 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 fania 97 El famoso Zipopó Famos la chinita Mi hermanito Fabis Hasta donde hemos llegado Fabis Salvamos su tibia y el veneno El serazgo Sabor de México Hasta Pobre Capital Impresionante Sonido fania 97 Suben a los caros Amarcitos Impresionante Sonido fania 97 Bonito lo bonito Son los solitos Son los solitos Para los famosos Pérez Y los paches Un amor de mi hermanito Un amor de mi hermano Descapó Sonidos de la razón Por los fabulosos San Juan de Aracón San Juan de Aracón No digo adiós Ni la sobra de mi hermano Para mi compadre Chato La maldita Huesita Que abrigo al químico De las tres y la diez Pero con la resignación Castigo Y de aliviarme Los malditos Padre amor Comandante Dios Solo Y la tía chacalla Solo Pantocito Mi chula de chuca Mi hermosa Adiós Para el clave bus Línea uno Allá en Bautepec Echaba al otro El famoso limón El castillo Todos los pepes San Juanito Para los benditos Tercera sección San Juan de Aracón Vamos yo a la estrella Famosos de la ruta Y dice Escusa Y su amor 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 Estoy aquí en el cielo Con la banda Por la Le queda Pocotito Y el tiro Pocotito Los malditos Los malditos Los malditos Los malditos Y el chaval loco Y te vieron La cepa de San Juanito Y el hermano Que hermano Que nos acompaña El castillo El famoso limón Todo el cable De Root San Juanito S barra Echthe El 100ni Labán ¡Frenan los malos! ¡Frenan los malos! ¡Que chulo suelo! ¡Frenan los malos! ¡Frenan los malos! Esto es la patria, desde Insurgente, la ciudad de Puebla y para todo el mundo ¡Indígena! ¡Frenan los malos! 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 ¡Frenan los malos Sibopún y la chica Organización Estila del Movimiento San Miguel de Otojo La Loca es May Buenas noches Impresionante Omar Rojas